En el video de hoy vamos a ir viendo la parte esta de los tickets, la ganancia con el Pixel como tal y cómo me estoy preparando yo y cómo están haciendo mucha de la gente de la comunidad que le está yendo muy bien también porque lo estamos hablando entre todos. Así que te voy a ir explicando poquito a poquito los pasos que voy siguiendo yo y los que estamos siguiendo entre todos para avanzar más dentro de Pixel y pensando en términos de rentabilidad una vez que salga el token Pixel. Arrancamos con el video. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidas al canal, espero que estén muy bien. Y sí, vámonos con Pixel para que vean un poquito de cómo va esto. Ya sabemos todos los cambios que hubo, que te están pidiendo ahora simplemente todos los días cuando llegue el 00 UTC, te reinician las cosas que te está pidiendo Hazel. Lo bueno que tiene, la buena parte de todo esto que ha ido cambiando, aparte de que va a mejorar la economía, va a ayudar bastante. Lo que me gusta es que las misiones se te van reiniciando hasta que te sale la del token Pixel, que ahí ya te pide 24 horas de enfriamiento cuando te dan el Pixel, pero mientras no te den una misión de token Pixel, tú puedes seguir cambiando la misión y cambiándola, esperando un minuto y te dan una misión nueva y un pedido, es decir, un pedido nuevo, un pedido nuevo en un minuto, un pedido nuevo, un pedido nuevo. Entonces yo lo que hago es veo lo que me están dando en los pedidos, voy a las tierras, siembro todo lo que tengo que sembrar ¿Qué pasó aquí? Ah, que no tengo espacio en el inventario. Siembro todo lo que tengo que sembrar y en cuanto tengo ya todo hecho, voy a donde está Hazel, me pongo aquí, ahora voy a ponerme a sembrar un momentito todo esto que me están pidiendo aquí para poder hacer el espacio en el inventario. Vengo aquí y ahora mismo les tengo que decir, el Potberry lo están pidiendo muchísimo, así que si tienes un poquito de Potberry, déjalo ahí guardadito, no lo vendas. Y si no tienes, cada vez que tengas un poquito de energía, te recomiendo que vayas y te pongas a sembrarlo, porque ese Potberry te va a servir tanto para los Potberry Love, para el Potberry, para el Potberry cuando te lo piden, el Potberry normal, para los vinos, porque ahí me estaban pidiendo cuatro vinos y me daban un píxel por esos cuatro vinos. El Potberry te sirve para todo. Entonces tú vas mirando lo que tiene, ¿qué te están pidiendo a ti ahí? ¿Me están pidiendo tal cosa? Pues yo vengo, siembro lo que me están pidiendo, me voy para allá, en cuanto lo tenga, entro a la tienda y le doy el pedido que me está pidiendo. Vamos a ver aquí ahora, esta es mi cuenta, la tercera cuenta mía. En la cuenta principal y en esta, vean, la que aquí ya tengo, 18. Creo que es en la primaria, hago por 20 y pico de píxel y así. Lo que hago es poco a poco venir aquí. Veo aquí, ¿qué me están pidiendo? Las órdenes, me están pidiendo Clover. Clover ya no lo tengo, porque vine ayer y di los que tenía y no me da tiempo para volver a sembrar. Me están pidiendo Watermine, me están pidiendo una pila de Watermine, que ya este Watermine, 4 horas, que es el tiempo que hay ahora mismo, no me va a dar. Lo que voy a esperar es las 4 horas y 51 minutos que hay aquí, porque yo no voy a estar en mi casa hoy. Y sé que esas 4 horas, aunque yo siempre Watermine, no me va a servir absolutamente nada. Pero me voy a ir preparando, porque sí voy a sembrar un poquito de Watermine. Vean, esta emisión de píxel está aquí. Esta con 20 Watermine que yo le diera, ya me da el píxel. Yo pudiera ir al mercado ahora y comprarlo, porque al final los tickets no se pueden cambiar, no se pueden vender, no se puede hacer nada. Puedo ir y comprar el Watermine, vengo aquí y lo saco por píxel. A lo mejor va y lo haga después, pero bueno, eso ahora mismo no lo voy a hacer. Lo que quiero que entiendan es que mientras más misiones tú hagas aquí adentro, mientras más pedidos tú completes, más probabilidades tú tienes de que te salgan misiones aquí en las que te pidan píxel. Y ahora mismo en mi cuenta principal tengo 3 misiones de píxel activas ahora mismo, porque me puse a hacer muchísimas, muchísimas entregas, que tenía muchas cosas para entregar. Y vas entregando, vas entregando. Veo que la madera se está poniendo bastante de moda. Y hoy mismo había mucha gente corriendo porque no hay madera por ninguna parte. Vean acá, una vez que yo estoy en mi cuenta principal, vean, lo tengo esta de 20 harinas que yo la encuentro bastante fácil. Ya yo tengo el trigo que ya lo sembré. Me están pidiendo por aquí 300 de Ironed, que no sé, a lo mejor va y la compre, porque sí se vende bastante baratico. Y me están pidiendo 60 clover. De las 3 misiones, la que yo veo un poco bastante cara, es esta de aquí para que te den simplemente un píxel. Si tú me dijeras 60 clover y te doy 2 píxel, yo la viera un poquito más dentro del rango calidad-precio. Al final, si tú la quieres hacer, simplemente va, planta tu 60 clover, viene aquí, la da. Tienes que recolectar 300 Ironed para venir y recoger este píxel. Y yo en este momento en la que me voy a concentrar es en esta de aquí, que son 20 harinas. Y esas 20 harinas ya yo tengo. Yo tengo aquí ya todos los Rainbows y lo voy a recoger. Voy a hacer mis 20 harinas. Y voy a venir para acá y voy a cambiarlo por aquí. La harina también está un poco cerrada en el sentido de que tienes que sembrar el Rainbows, que te cuesta energía. Tienes que ir a hacer la harina, que te cuesta energía. Y después venir aquí a que te den el token píxel. Pero bueno, lo que les quería enseñar en la cuenta principal es esto, que es que mientras más tú interactúes, y véanlo, esta de aquí que ustedes están viendo, que me quedan 5 horas porque era una misión de píxel que yo la hice. Cada vez que tú completes una misión que te da token píxel, se te pone el contador en 24 horas. Es decir que en 24 horas ya se reinicia. Ahora, si yo hago estas misiones de aquí, yo hago esta de la harina, hago esta o hago cualquiera de estas de aquí abajo, yo el contador se te va a poner 24 horas. Pero como lo que queda para que se reinicie el tiempo, son 4 horas y 47 minutos, ya no te lo va a contar como si fueran 24 horas. El web va a reiniciar, te lo pone en cero otra vez y vas a tener otra misión disponible aquí y te van a quitar esa que dice píxel, te van a poner otra cosa. Entonces, mientras más tú interactúes con el tablero, más probabilidades tienes que te salgan varias misiones de token píxel. Y así es como le vamos a poder sacar una rentabilidad porque va a llegar un momento. Vean lo que ya yo tengo mis clubes por aquí. Yo fui comprando algunas cosas, pero no las he podido ir sembrando ahora mismo porque tuve un problema con la niña que la tengo enfermita ahora y no pude estar haciendo todo el juego como yo quisiera haberlo hecho ayer. Pero bueno, no importa, son un día. Mañana será otro día y así poco a poco yo iré haciendo mis cosas todos los días. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que en cuanto tú veas las misiones, tienes que tratar de hacer la mayor cantidad que tú puedas, la mayor cantidad de pedidos. Yo le digo misiones, pero bueno, son pedidos que tienes que hacer. La mayor cantidad de pedidos posible. Mientras más tú completas los pedidos, más rápido te va a llegar uno que sea de token píxel. No tiene ningún tipo de garantía de 100% de que si haces cinco pedidos te va a salir un token píxel. Te puedes hacer dos pedidos, tres pedidos y que te salga un pedido de token píxel o que te siga saliendo un pedido de coins y tú dices, coño, pero hasta cuándo? No importa, sigue haciéndolo de todas formas. Mientras más tú interactúes con los pedidos, mejor va a ser para ti y para tu cuenta o que los bots y toda la gente que no puede seguirle el tren a los pedidos y las cosas, ese tipo de cuentas las van a ver enseguida y ese tipo de cuentas las van a empezar a monitorear rápido y posiblemente empiecen a bañar cuentas. Así que tú lo que tienes que concentrarte es en seguirle la rima a píxel como va ahora mismo. Cuando saque el token, cuando saque el token píxel y que se pueda retirar y que se pueda vender y que se pueda hacer todo, ya se le podrá empezar entonces a sacar su rentabilidad y veremos después cómo van a hacer para que el token píxel no se vaya al piso. Pero por el momento las buenas noticias son que ya se acabó el de sangre de la economía completa con la parte esta del berry. Ahora tenemos que ver cómo vamos a funcionar para poderle sacar la rentabilidad con el píxel como tal y que si lo dejan así como está ahora mismo, creo que podemos durar bastante tiempo comprándonos nuestro VIP, haciendo nuestra siembra, haciendo nuestras cositas y que todo el mundo se pueda llevar un poquito de ganancias sin problema ninguno. Vete a comprar y vender, comprar y vender. Participa en el mercado. El mercado estoy viendo ahora mismo. No es que haya el mercado, sacabrón o no. El mercado está buenísimo. Por ejemplo, yo que no tengo mucho tiempo y tengo una retragila de token de eso ahí, voy a ir para el mercado y alguna de las misiones que no puedo hacerla porque estoy apretado con el tiempo, la voy a completar por ahí estilo pay to win, pero voy a garantizar mi píxel porque al final el token tener mucho coin no me va a servir prácticamente de nada o que no se puede retirar ni se puede cambiar por el token píxel. Así que de qué me sirve a mí ser millonario de token adentro del juego. Eres millonario de token de papel, no sirve de nada. Es como tener el papel de jugar Monopoly. Así que es por gusto. Pónganse en esa acción, miren el mercado, completen sus misiones, traten de interactuar lo más que puedan y veremos que poco a poco sacaremos rentabilidad y esperemos que tengamos píxel para mucho, mucho tiempo. Un abrazo bien grande, suscríbete si no estás suscrito, dime qué te parecen los cambios, cómo te está yendo, estás participando, ya lo dejaste, me escribieron gente y me dijeron ya lo dejé para el carajo, me he quedado una semana de VIP, voy a terminar esa semana, pero me voy, ya no quiero nada, que no sé qué. Bueno, te fuiste, vas a volver, vas a hacer lo que tú quieras, me lo pones por aquí abajo por los comentarios. Una feliz semana para todo el mundo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!